Música Conquiste la costa este de España con mi maqueta Ahora cacique trae la peste que arrasa todo el planeta Esto no acaba, viniste de superior y en dos minutos hijo puta ya se te calla la baba Dejiste de vacaciones a va que ir a hacer snow Te hiciste las maletas pero se te olvidó el flow ¿Qué es lo que has hecho? No puedes pedir piques y tus temas dan más pena que el grupo los verberechos Así que aplique alguna estructura guapa, algunos chavales vienen y me adoran como al papa Disipe y visite a tu colega ese tan bueno, llegué a su parque y acabo comiéndome los huevos Lamentarás estar detrás, te enfrentarás y no podrás, no encontrarás la manera de soportar al crack Vas a sufrir, el alo y no perdonas hoy, fuerte como Conan, hábil como Maradona Tú sueñas con un Hammer en playa Copacabana, yo con copas entre sábana cada fin de semana ¿Te viste Zara? Vas de niga, que si Hammer, que si pasta y para un Twingo no tendrías ni pa' la entrada ¿Y qué más? Para rapearme sobran temas, tu novio se cree mejor por tener una tema es por tu culpa Fijita consentida que se enfada cuando su novio no le chupa la pulpa Por escribir un tema en dos semanas ya te crees un dios Si yo me he escrito el tema entero en mi casa jugando al pro ¿Dónde vas? En esta liga soy el líder, si eres un rookie novato no me vengas de molestar Molestar, a quien yo os diga, ya no me conecto al messenger La peña me atosica cuando entro despacio, pero aún así me veis El alo y nunca contesta, así que ya ni lo intentéis En esto muchos lo intentan pero muy pocos lo logran En tres años me he dado cuenta que en Valencia muchos sobran No en vano, peña que no me hablaba y criticaba mis canciones Ahora comen de mi mano, soy el 9 Vuelve, el alo y os duele, machaco a mis rivales como los aros Chris Webber Es creofobia, tú conoces menos el flow que los orgasmos, la antipática pijita de tu novia Yo, 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 no te soporto Naciste porque mamá no tenía pasta pa'l aborto Ahora pregúntate si vuelve a ser coincidencia Que desde Avena a la Bar haga temblar toda Valencia Entro todavía más fuerte, no hay segundo párrafo Valencia tiembla cuando yo cojo el bolígrafo Estoy encima de cada rival hago un cadáver Y de cada vez que rima hago una bomba de Hiroshima Despego y no digo que soy el mejor como otros Me curro las letras, dime quién tiene este flow Es sencillo, algunos van de niga Con letras que dan pena repitiendo el estribillo veinte veces Voy levantando pasiones Pregúntale a tu chica por qué pide mis canciones Por el messenger Y se las pone antes de Irse a ponerte los cuernos a la BSD ¿Ves? Nadie puede pararme Te comparaste conmigo y por eso tu estilo arde Ya verás ¿Me tienes ganas? ¿Por qué? Porque soy el culpable de que a tu novia le more el rap Entro solo, corroboro, todo lo que toco Soro, provoco locos modos De coro en tu foro, loco soy Yo con poco toco los huevos al toy Focos me iluminan, dominante soy Aloy Voy de Nomina mi nombre como el que animal El público hoy es único escribiendo en cada página Abismal Es la ventaja que os llevo Voy sobrado y es porque puedo y la verdad no me sabe mal Yeah Esto es alguien debe serlo En casa del Eric Si, no productor hijos de puta Tenerlo claro Dedicado pa' todo a mi peña de cacique Jonah, Omar, Coque Paul, Tasio Eric H Mi peña de siete aguas Pa' todo el barrio Pa' mi novia Ya lo sabes hijo de puta Soy lo que soy Porque alguien debe ser Del Rore y el Mota 2008 Conquiste la costa este de España con mi maqueta Ahora cacique trae la peste que arrasa todo el planeta Esto no acaba Viniste de superior y en dos minutos hijo puta ya se te calla la baba Dejiste de vacaciones a va que ir a hacer snow Te hiciste las maletas pero se te olvidó el flow ¿Qué es lo que has hecho? No puedes pedir piques Y tus temas dan más pena que el grupo los perberechos Así que aplique alguna estructura guapa Algunos chavales vienen y me adoran como al papa Disipé y visite a tu colega ese tan bueno Llegué a su parque y acabo comiéndome los huevos Lamentarás estar detrás Te enfrentarás y no podrás No encontrarás la manera de soportar al crack Vas a sufrir El alo y no perdonas hoy Fuerte como Conan, hábil como Maradona Sueñas con un Hammer en playa Copacabana Yo con copas entre sábana cada fin de semana ¿Te viste Zara? Vas de niga que si Hammer, que si pasta Y para un Twingo no tendrías ni pa' la entrada ¿Y qué más? Pa' rapearme sobran temas Tu novio se cree mejor por tener una tema Es por tu culpa Fijita consentida que se enfada Cuando su novio no le chupa la pulpa Por escribir un tema en dos semanas ¿Ya te crees un dios? Si yo me he escrito el tema entero en mi casa jugando al pro ¿Dónde vas? En esta liga soy el líder Si eres un rookie novato no me vengas de molestar Molestar A quien yo os diga Ya no me conecto al messenger La peña me atoxica cuando entro despacio Pero aún así me veis El alo y nunca contesta Así que ya ni lo intentéis En esto muchos lo intentan pero muy pocos lo logran En tres años me he dado cuenta que en Valencia muchos sobran Peña que no me hablaba y criticaba mis canciones Ahora comen de mi mano Soy el nueve Vuelve El alo y os duele Machaco a mis rivales como los aros Chris Webber Es creofobia Tú conoces menos el flow que los orgasmos La antipática pijita de tu novia Yo, 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 yo No te soporto Naciste porque mamá no tenía pasta pa'l aborto Ahora pregúntate si vuelve a ser coincidencia Que desde Avena a la Bar haga temblar toda Valencia Entro todavía más fuerte No hay segundo párrafo Valencia tiembla cuando yo cojo el bolígrafo Estoy encima de cada rival hago un cadáver Y de cada vez que rima hago una bomba de Hiroshima Despego y no digo que soy el mejor como otros No, me curro las letras, dime quién tiene este flow Es sencillo, algunos van de niga Con letras que dan pena repitiendo el estribillo veinte veces Voy levantando pasiones Pregúntale a tu chica por qué pide mis canciones Por el messenger Y se las pone antes de Irse a ponerte los cuernos a la BSD ¿Ves? Nadie puede pararme Te comparaste conmigo y por eso tu estilo arde Ya verás, me tienes ganas ¿Por qué? Porque soy el culpable de que a tu novia le more el rap Entro solo, corroboro, todo lo que toco Soro, provoco, locos, modos, decoro en tu foro Loco soy Yo con poco toco los huevos al toy Focos me iluminan, dominante soy Aloy Voy de Nomina mi nombre como el que anima El público hoy es único escribiendo en cada página Abismal Es la ventaja que os llevo Voy sobrado y es porque puedo Y la verdad no me sabe mal Yeah Esto es alguien debe serlo En casa del Eric Si no es productor hijos de puta Tenerlo claro Dedicado para todo a mi peña de cacique Yona, Omar, Coque Pol, Tasio Eric H Mi peña de siete aguas Pa' todo el barrio Pa' mi novia Ya lo sabes